¡Hola! Hoy como veis estoy en otro escenario totalmente diferente y es que básicamente no puedo grabar en casa porque está llena de cajas y de gente y es horrible porque estamos de mudanzas bueno, en realidad están mis padres y yo como apósito, pues ahí voy y entonces simplemente este vídeo era para avisaros que esta semana no va a haber más que este microvídeo pero hoy empieza la lectura conjunta que os voy a dejar como siempre por ahí escrito en la pantalla para que sigáis el hashtag y comentéis lo que el viento se llevó conmigo y nada más, que muchísimas gracias por todos los comentarios que me habéis dejado que me ha hecho muchísima ilusión y no sé cuándo podré responder porque estoy hasta arriba de cosas pero eso, mil gracias y nada, que nos vemos por Twitter leyendo lo que el viento se llevó y espero que estén en la nueva casa ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!